Pasacitos del monte venir, pasacitos del valle llegar Y ese niño que está en esas patas, adorar, adorar, adorar Y ese niño que está en esas patas, adorar, adorar, adorar Aunque nace chiquitito, en un talín de portal Su madre es la Virgen Pura, su Padre es Dios Celestial Su madre es la Virgen Pura, su Padre es Dios Celestial Pasacitos del monte venir, pasacitos del valle llegar Y ese niño que está en esas patas, adorar, adorar, adorar Y ese niño que está en esas patas, adorar, adorar, adorar Sus ojitos en los cerebros, es un arte coral Su cuello de plaza pura, su boquita adivinar Su cuello de plaza pura, su boquita adivinar Pasacitos del monte venir, pasacitos del valle llegar Y ese niño que está en esas patas, adorar, adorar, adorar Y ese niño que está en esas patas, adorar, adorar, adorar Vamos a borrar al niño, veee Luz del nuevo, apanece, nueve Tuy, 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 tuy Pastorescitos del monte venir, pastorescitos del valle llegar Y ese niño que está en esas patas, adorar, adorar, adorar Y ese niño que está en esas patas, adorar, adorar, adorar Tiene por trono un pesebre, lleva por dentro la cruz Y para salvar al mundo, trajo el nombre de Jesús Y para salvar al mundo, trajo el nombre de Jesús Pastorescitos del monte venir, pastorescitos del valle llegar Y ese niño que está en esas patas, adorar, adorar, adorar Y ese niño que está en esas patas, adorar, adorar, adorar Y ese niño que está en esas patas, adorar, 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 adorar Y ese niño que está en esas patas, adorar, 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 adorar